Voy a preparar ya las barritas de dátil con muchos frutos secos que son verdaderamente maravillosas y muy nutritivas. Mira nada más la belleza de estos dátiles. Súper carnosos, súper frescos y obviamente cuando tú compras un producto de buena calidad, inmediatamente es igual a postre, pastel, chocolate, dulce, delicioso. Entonces estas barritas nos van a quedar deliciosas. El dátil me parece increíble porque también lo puedes dejar secar y secar y secar y lo mueles y entonces haces azúcar de dátil que se utiliza muy bien para endulzar leche de almendra, algunos postres, algunas galletas, lo que tú quieras y bueno pues es un azúcar 100% natural. Entonces voy a poner aquí en mi máquina o en un procesador aproximadamente una taza y cuarto de dátiles pero lo voy a hacer un poco a ojo de buena pastelera. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te fascinan los pistaches o te gustan más las almendras o la nuez de la india y entonces vamos a ir haciendo una especie como de masita que la vamos después a compactar para poder hacer nuestras barritas. Mira nada más que buenos que están, súper suavecitos. Obviamente estos ya no traen en el interior el huesito porque si no, pobre procesador. Entonces con esto creo que tengo suficiente. Un poquito, chorritín de agua caliente. A ojo de buena pastelera, como dos cucharadas. Y entonces sí, a moler. Vamos a asomarnos a ver qué tal está. Te lo voy a mostrar. Y está súper bien. Entonces tengo aquí, literal, una pasta súper rica de dátil. Y entonces voy a mezclar. ¿Con qué se te ocurre o con qué se te antoja? Que puede ser una barra muy nutritiva, energética, de los que sabemos que son superhéroes de los alimentos, o sea los superfoods. Bueno, pues sí, puede ser almendras, pueden ser nueces, nueces de la India, pistaches. Y podemos agregar, ¿por qué no? Arándanos, arándanos, chabacano, uf, el dátil y el chabacano hacen una súper combinación también. Yo en esta ocasión tengo aquí nuez de la India, tengo pistaches. Acá atrásito en mi alacena, pues tengo más productitos de mis consentidos. Y listo. Almendras, nueces, pistaches, nueces de la India, uf, qué delicia. Cuánta energía y sobre todo, qué natural. Estamos de acuerdo que esto es ideal para un snack, para media mañana, para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio, para regalar. Me parece que son también muy buenas para los niños. Bueno. Estas le encantan a mí, a mi hijo Santiago. Aquí tengo aprox media taza de almendras que voy a trocear. Esta almendra la puedes conseguir ya así, fileteada. Si no tienes fileteada y tienes en cubito, está bien. La que encuentres que esté muy buena. Recuerda que los frutos secos hay que conservarlos en frascos herméticos porque precisamente por todos sus aceites absorben todos los olores del medio ambiente y se pueden contaminar muy fácil. Ahí ya estoy agregando almendra y mezclo. Que toca. Tocan nuecesitas. Voy a poner como un cuartito de taza. Si los frutos secos los pasamos por unos 10 minutitos de horno a 180 grados, mucho mejor porque entonces se quita el sabor de crudo, todo su sabor sale a la superficie y se vuelven mucho más crocantes. Así es que es un super tip. No nada más para estas barritas, sino para lo que tú quieras de pastelería. Para adentro. Ahora a revolver. ¿Por qué? Porque quiero ir viendo precisamente una muy buena textura. Ve nada más. ¡Qué rico! Ahora quiero poner pistaches. Un cuartito de taza aproximadamente de estos pistaches que no vienen salados. Si solamente encuentras con sal no pasa nada, les das una enjuagadita, los pones en el horno unos 10 minutitos para que vuelvan a estar crocantes y ya no van a tener sal. No me gustan muy picados. La verdad es que tú podrías estar pensando, y sé que lo estás pensando, que ¿por qué no molí todo junto? Porque quiero tener diferentes texturas. No está padre sentir solamente una barrita que esté toda con la textura de una pasta. Yo quiero sentir la textura del pistache, la textura del dátil muy untuoso, la textura de la almendra, de cada uno. Ir sintiendo los sabores. Que tú puedas sorprenderte cuando estás degustando algo, es algo increíble. Mira, se empieza a convertir en una pasta mucho más pesada. Pero perfecta para hacer estas barritas, como de snack. Súper ricas. ¿Qué me falta agregar? Nuez de la India. Otro cuartito. Puedes poner nuez de macadamia también. Con esto es suficiente. ¿Y cuántos frascos tengo? ¿Cuántos ingredientes consentidos tengo yo aquí en mi cocina? Que por supuesto es tu cocina también. Y que me encanta porque pues vamos tomando uno u otro. De pronto dices, ay, yo creo que puede quedar muy rico ponerle esto, ponerle coco, ponerle arándanos. Y entonces lo agregas y entonces empiezas a inventar muchísimas recetas. Hay tantas y tantas millones. Lo importante es animarse a hacer las recetas y perderle el miedo a la pastelería. Porque como yo ya lo he dicho, solamente hay dos cosas que no tienen solución en la pastelería. Una es si tu producto se te quema y otra es si en lugar de agregar azúcar, agrega sal. Ahí sí, pues ya no hay mucho por hacer. De lo demás, si el pastel se te hunde, tiene solución. Lo decoras lindo y ya está. Que si el pastel se pega de un lado, no importa, tiene solución. Siempre todo tiene solución. Entonces, frutitos secos, completos y listos. Aquí. Y creo, si mi ojo de buena pastelera no me falla, es que está perfecta para poder poner en diferentes moldecitos que ahora te muestro y darles forma. Este ya está. Entonces, charola con molde. Tengo estos moldes que ya sabes que me encantan, que son siliconados, que puedes hornear, que puedes congelar, que lavas con espuma de jabón. Y te quedan súper bien y te duran mucho tiempo. Es importante cuidarlos precisamente para que lo puedas tener por muchos años de tu compañero en la cocina. Tengo aquí el agua, por si lo necesito mojar mis manitas. Para darles mejor forma. Pero siempre con la miserable, ayuda bastante bien. Y así, cada uno. Y estas las voy a llevar un buen rato, alrededor de unos 40 minutos, una hora, al congelador para poderlas desmoldar. Y bueno, pues entonces a desmoldar, como ya te había mostrado, súper fácil, que estén bien, bien firmes para que las podamos manipular. Las puedes tener en el congelador y ya después ponerlas con un papelito, como lo vamos a hacer. Es importante mencionarte que si sientes que está suave, agregas más frutos secos. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de qué tanta humedad tenga el dappi. Y entonces vamos poniendo así. Papelitos. Se me ocurre así. Con un hilito. O listoncito. Y vamos poniendo en nuestro platito de presentación. El último atadito. Esto de hacer los moñitos es cosa de paciencia. Dicen que los pasteleros somos pacientes. Yo no soy paciente, pero para nada. No es cierto. Claro que soy paciente. Y entonces, la última. Y así es como nos quedan de deliciosas y súper ricas, pues nuestras barritas de dátil y frutos secos. Yo voy aquí a recoger un poco, a poner en orden y ahorita te veo. Y así es como nos quedan de deliciosas y súper ricas. Y así es como nos quedan de deliciosas y súper ricas. Y así es como nos quedan de deliciosas y súper ricas. Y así es como nos quedan de deliciosas y súper ricas. Y así es como nos quedan de deliciosas y súper ricas. Y así es como nos quedan de deliciosas y súper ricas.